Y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong sentenció que sin excusa ni pretexto en junio del próximo año estará en marcha el nuevo sistema penal acusatorio en el país para lograr una justicia pronta y expedita para los mexicanos. Al clasurar los trabajos del séptimo foro nacional sobre seguridad y justicia, Osorio Chong llamó acelerar los esfuerzos para concretar en su totalidad el nuevo sistema de justicia penal. La justicia eficaz es el mejor mecanismo para que las personas ejerzan sus derechos y libertades sin mayor límite que la ley. Es también la mejor manera de abatir la impunidad e impulsar el desarrollo. Porque un país más justo es un país más seguro. Y un país más seguro es también un país, siempre un país más próspero. De eso se trata la atorzación de nuestra generación, que nuestra generación tiene la responsabilidad de concretar, de lograr una justicia que ponga en el centro de las personas. la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Gracias.